José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban a su servicio y gritó. ¡Salgan todos de aquí! Entonces se puso a llorar tan fuerte que todos los egipcios lo subieron. Yo soy José. ¿Vive mi padre todavía? Por favor, acérquense a mí. Yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. Ya van dos años de hambre en el país. Y todavía durante cinco años más no se cosechará nada. Pero Dios me envió antes que a ustedes para salvarle la vida de una manera extraordinaria. Así que, fue Dios que me mandó a este lugar. Y no usted. Él me ha puesto como consejero del faraón y amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Vayan pronto a donde está mi padre y díganle, así dice tu hijo, José. Dios me ha puesto como señor de todo Egipto. Ven a verme. No tardes. Vivirás en la región de Osén, junto con tus hijos y nietos y con todos tus animales y todo lo que tienes. Así que estarás cerca de mí. Aquí les daré alimento a ti y a tu familia y a todos los que están contigo, para que no les falte nada. José abrazó a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. También Benjamín lloró abrazado a José. Luego José besó a todos sus hermanos y lloró al abrazarlos. Después de esto, sus hermanos se atrevieron a hablarle. Por el palacio del faraón corrió la noticia de que los hermanos de José habían llegado y el faraón se alegró junto con sus funcionarios. Dí a tus hermanos que carguen sus animales y regresen a Acanán y que me traigan a su padre y a sus familias. Yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán de lo mejor que el país produce. Ordenales de aquí, de Egipto, lleven carretas para traer a sus mujeres y niños y también al padre de ustedes. Que vengan y que no se preocupen por lo que tienen ahora, porque lo mejor de todo Egipto será de ellos. Salieron de Egipto y llegaron a Acanán, donde vivía su padre Jacob. José vive todavía y él es el gobernador en todo Egipto. Jacob no supo qué hacer o qué decir, pues no podía creer lo que le estaban diciendo. Pero cuando ellos le contaron todo lo que José les había dicho y cuando vio las carretas que José había mandado para llevarlo, se entusiasmó muchísimo. Me basta saber que mi hijo José vive todavía. Iré a verlo antes de morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!